Gracias, Carlos. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, donde el Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, realiza una rueda de prensa. Yarisol Quintero nos informa. Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por el contacto. De inmediato declaraciones del Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes. A todo nuestro pueblo de bien. A nuestro pueblo amado y bueno, que hoy disfruta de la paz, de la tranquilidad, del hecho de que estén en sus hogares con sus hijos, con sus hijas, disfrutando del almuerzo después de la jornada de clases o de la jornada laboral, gracias a los esfuerzos descomunales de nuestro gobierno bolivariano, de nuestro presidente Nicolás Maduro, para mantener la paz de la República. Tantas veces amenazada, tantas veces agredida, por quienes creen que en un arterio y cruel cálculo político, obtendrían del sufrimiento, de la zozobra, de la violación, de las libertades y de la democracia, obtener algún tipo de beneficio político. Existe en medicina y en epidemiología específicamente una relación en la cual unos eventos A y B pueden tener una condición de causa y efecto si están unidos cronológicamente. Por ejemplo, si usted se expone a estar cerca de una persona que está aquejada de un cuadro gripal y dos días después de esa exposición, usted amanece con fiebre, con estornudo, con malestar general, lo más probable es que ese cuadro gripal que usted está estrenando le haya sido contagiado por la persona dos días antes. Quedará, para los anales de la ignominia en la historia política de América Latina, el triste papel de marionetas que ha tenido gente como Iván Duque, gente como Sebastián Piñera, que como si tuvieran dotes de adivinación, anticipan cada vez que existe un plan de golpe de Estado, cada vez que existe la intención aviesa de agredir la democracia venezolana. Fíjense la prueba de lo que estoy diciendo. Dictadura Maduro tiene los días contados, Duque, el primero de febrero del 2019. Iván Duque y el grupo de Lima hacen un llamado a las fuerzas militares, etc. Martes 5 de febrero. El inefable Sebastián Piñera, tan gustoso de las dictaduras militares, dice, ah, una de esas tonterías de que nos van a tumbar el día 12 de febrero. El 19 de febrero, Duque pide a militares venezolanos que dejen entrar ayudas humanitarias, perdón, el 22 de febrero. ¿Por qué aparece esta comparsa, este coro infernal los días previos al 23 de febrero? Porque les habían prometido que el 23 de febrero, con la excusa absurda ya demostrada y publicada en periódicos norteamericanos, incluido New York Times, Washington Post, la falsa ayuda humanitaria era la excusa para promover una invasión a Venezuela desde la frontera con Colombia, desde la localidad de Cúcuta. Ya sabemos todo lo que pasó, ya sabemos todo lo que ha rodeado el llamado concierto por la libertad, todo lo que llamó el robo descomunal de esa supuesta ayuda humanitaria, y eso fue harina de otra comparecencia ante los medios de comunicación. Pero, en fecha como 24 de febrero, y luego, otra vez, el 15 de abril, Piñera, sobre Maduro. Los días de Maduro están contados, los días de todo el mundo están contados, señor. No sea ridículo, cambien la muletilla, porque ya lucen ridículos. Cada vez que viene un golpe de Estado que ustedes conocen, porque no es que tengan dotes de adivinación, es que los alientan, invierten dinero en él, dinero que, por cierto, gran parte se los roban, porque lo promueven y porque protegen a los golpistas, a los terroristas, a los ponebombas, a los asesinos. Pero cambien la muletilla, los días de Maduro están contados. 15 de abril del 2019, luego Duque. Duque pide a los militares unirse a Guaidó el día 30 de abril del 2019. La señora que entiendo yo es vicepresidente de Colombia. Colombia no descarta más alzamientos militares en Venezuela. ¿Y por qué dicen eso los días previos al 30 de abril? Porque ya sabían que el 30 de abril se iba a dar un disturbio militar protagonizado por Leopoldo López, Juan Guaidó y el traidor del mayor general Christopher. ¿Y por qué lo sabían? Porque lo alientan, lo financian, ponen muchísimo dinero, protegen a los terroristas y de manera denodada, buscan la forma de acabar con la democracia venezolana. Esto fue previo al 30 de abril. Pero los días, entre finales de mayo y comienzo de junio, vuelven a empezar con la cantaleta. El 23 de junio, Iván Duque dice que la solución para Venezuela no es la intervención militar extranjera, sino que el ejército de Venezuela tumbe al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Sebastián Piñera igual. Los días de Maduro están contados. ¡Qué ridículo! ¿Pero por qué? Es fácil preguntarse. Si dijeron lo mismo antes del 23 de febrero. Si dijeron lo mismo los días previos al 30 de abril. ¿Qué era lo que estaba planeado en estos días del mes de junio? ¿Por qué Duque dice el 24 de junio la salida se debe dar por la ruptura por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Dice Duque, ruptura al interior de las fuerzas militares de Venezuela debe afianzarse. Iván Duque dice que la solución para Venezuela es la ruptura del ejército. ¿Es un adivinador? No, no es un adivinador. Es un promotor de golpes militares contra Venezuela. Es un financista. Todo el aparato político de la oligarquía bogotana está al servicio de acciones agresivas contra la democracia y la constitución de Venezuela. Lo que no sabe Duque, lo que no sabe Bolton, lo que no sabe Sebastián Piñera, es que hay dos elementos que han permitido la fortaleza de la revolución bolivariana, de la democracia bolivariana, del gobierno constitucionalmente electo por el pueblo de Venezuela que preside Nicolás Maduro. Uno son los anticuerpos contra los golpes, contra la violencia, contra la muerte. Anticuerpos llamados moral, dignidad, unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cohesionada como un solo hombre, como una sola mujer en la defensa de este que es el libro de todos. En la defensa de esta constitución que nos dimos todos, en la defensa del gobierno constitucional, que es la misión que tiene encomendada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta letra constitucional. Ustedes no entienden de esos atributos porque creo que tienen una seria deficiencia de esos atributos, Duque, Piñera, Bolton. Anticuerpos de moral, de dignidad, de decencia que tiene todo nuestro pueblo, pero muy especialmente el pueblo armado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde su general en jefe, el ministro del Poder del Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, hasta el soldado que está en su puesto de guardia cada día en su función cotidiana. Y en segundo lugar, la inteligencia. No solamente de nuestros organismos de inteligencia. La inteligencia que hace cada oficial cuando intenta ser tocado por alguno de estos golpistas y de inmediato señala que eso está ocurriendo en tiempo real. Y además, debo decirlo, este es el ampograma del golpe militar o de los varios golpes militares, de los disturbios militares, de las acciones terroristas que debían ser perpetradas entre los días 23 y 24 de junio. Lo que no sabía Duque, lo que no sabía Piñera, lo que no sabía Guaidó, es que veníamos haciendo un seguimiento de inteligencia a todas estas operaciones desde hace 14 meses. A cada uno de estos elementos que estaban involucrados en eventos de conspiración, en eventos golpistas, en eventos de disturbios militares, de explosiones, de bombardeo, los veníamos siguiendo. Estuvimos en todas las reuniones para planificar los golpes de Estado. Estuvimos en todas las videoconferencias que se realizaron entre alias Mariscal, que es el general de brigada retirado Eduardo José Báez Torrealba, que desde República Dominicana llama a matar al presidente de la República, Nicolás Maduro, a asesinar a la primera combatiente Silvia Flores, a asesinar al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, que promueve bombardeos a la base militar de la Carlota. Y yo me pregunto, esa gente que vota por la oposición y que sale a las marchas de Guaidó, que vive en el Cafetal, que vive en San Luis, o que vive en la organización Altamira, que son aledañas a la base de la Carlota, les preguntaron si quería que cayera una bomba en alguno de sus edificios o en alguna de sus casas. Este señor que desde República Dominicana promueve cómo robar parque de armas, cómo tratar de reclutar militares para perpetuar el golpe de Estado. A este señor le decimos que ya sabemos hasta los sueños que sueña. Sabemos cuáles son sus deseos más recónditos. Sabemos con quién habla, cómo habla y qué es lo que habla. Reposan en nuestro poder más de 56 horas de videos con las reuniones que se hicieron para promover, no el golpe de Estado, los varios golpes de Estado que vamos a tratar de explicar. Los audios. Tenemos los videos que ahorita constituyen plena prueba ante la Fiscalía Militaria, ante la Fiscalía General de la República, de entregas de armas, de entregas de dinero, de entregas de teléfonos satelitales para perpetrar el golpe de Estado. Pero vamos por partes. Este señor, Eduardo José Baez Torrealba, desde República Dominicana, en permanente comunicación con una persona que es un cobarde y un lamesuelas, Antonio Rivero, lo digo con conocimiento de causa. Yo era vicepresidente de Venezuela en el año 2007 y él iba, él creo que era director de Defensa Civil, algo así, e iba a mi oficina a jalar bolas, y como a mí no me gustan los jalar bolas, lo corría de la oficina con mucha frecuencia, Antonio Rivero, alias Peregrino, un abogado llamado Ángel Ortiz, y se ponen en contacto con el señor general en situación de retiro, Ramón Antonio Lozada Saavedra, para que Lozada Saavedra busque la manera de reclutar militares activos. Lamentablemente, y digo lamentablemente por la carrera de su joven sobrino, este señor, que ya tenía su vida militar completada, le destruye la vida militar a su sobrino, que es el primer teniente Carlos Eduardo Lozada Saavedra, alias Tío, este seudónimo de Tío se lo pone, este señor Ramón Antonio Lozada Saavedra, y lo recluta para realizar las actividades de asalto al parque de armas del batallón Bolívar, del batallón Ayala, la toma de la base militar de Francisco de Miranda en la Carlota, sacar del SEBIN a Raúl Baduel, llevar a Raúl Baduel hasta la Carlota, luego llevarlo hasta las instalaciones de venezolanas de televisión y TV, y desde allí proclamar a Raúl Baduel presidente de Venezuela. Segundo autoproclamado en menos de seis meses. Me pregunto yo, ¿le preguntaron a Guaidó? ¿O es un golpe militar, un golpe de Estado de Baduel contra Guaidó, contra el presidente Nicolás Maduro? Así están las cosas en el seno de la ultraderecha venezolana. Todo esto forma parte de la confesión voluntaria del primer teniente Carlos Eduardo Lozada Saavedra. Vamos a ver el primer video. Soy el primer teniente Carlos Eduardo Lozada Saavedra, regresado a la carrera militar el 5 de julio del 2015. Hace aproximadamente dos meses y medio me contactó mediante una llamada telefónica vía WhatsApp en un extranjero, de código Más 57. General de Brigada, tras Mono Antonio Lozada Saavedra, General de Brigada retirado de la Guardia Nacional. Y el mismo video me dice que él está participando en una operación militar, específicamente en un golpe de Estado, por componente, en el cual él era la raíz de la Guardia Nacional Bolivariana. Que si yo está de acuerdo en participar con él, en la misma. Yo le digo que sí. Me especifica cuál sería mi misión en dicha operación. En un principio era conformar la cápsula de seguridad, siendo yo en el encuentro personal, del general en jefe de Raúl Isayano Aduelo, el cual estaría como... sería el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero que en ese momento se encontraba privado de libertad en las instalaciones del Sevilla. El mismo me dice que ya todo está en coordinación con el general de división Christopher, quien para el momento es el director del Sevilla. Le pregunto, ¿quiénes van a estar en esta cápsula de seguridad? Me dice, bueno, en principio tú, mi persona, los dos hijos del general Baduén y su abogado, en exteriores comunicaciones con el general Lozada, me dice que necesita más armamento y más personal para otro tipo de misión, la cual era que necesitaba mucho más armamento. Yo le digo que se puede tomar en un parque de Batrello en Bolívar. Yo hubiese con una de las personas que ya había contactado, que en principio fueron el teniente Juan José Pino Olíñez, Plaza de Batrello en Bolívar, el sargento Freddy Osorio Flores, Plaza de Batrello en Bolívar, y el sargento Villegas Román, Plaza de Batrello en Bolívar. Además de eso, utilizar un personal dentro de Batrello y se encontraron en condición de engaño, que no sufrieran para dónde iban ni qué estaban haciendo con ese material. Posterior a ello, me envían de comisión hacia la Carlota con dos vehículos BTR-80 con cinco tropas profesionales a mi mando. Una vez que llego yo a la Carlota con los dos vehículos, con cinco tropas profesionales, nos quitan el armamento y el armamento es guardado en el parque. Procedo yo a hacer las averiguaciones de quién era el parqueo, de con dónde dormían, cuáles eran sus actividades. Procedo a participar en este objetivo y le digo que es mucho más fácil tomar ese parque que tomar el del parque de la región Bolívar. Yo controlaba el servicio nocturno en los tanques. El vehículo empieza a entrar hasta el parque y montar todo el armamento, el material de guerra dentro del vehículo. ¿Cuál era ese armamento de guerra? Había 210 fusiles, cuatro ametralladores y una aproximada entre 40 y 80 pistolas. Para evitar todo esto colocamos pseudónimos a la operación. Por ejemplo, el de Jena Rosada era el pescador. Mi pseudónimo era Tío, impuesto por él mismo. Y para denominar el armamento, los fusiles tenían nombre de azuelos, la ametralladora, como son armamentos de mayor calibre y mayor capacidad, eran denominadas como atarrayas y las pistolas como el suelo pequeño. Además de que todo eso ahí encontraba con la munición, la cual fue denominada como la carnada, un aproximado de 110 mil cartuchos de acá, que era lo que predominaba en dicho parque, más la carga básica de las ametralladoras y las pistolas. Al día número 10, encontrándome en la carrota, soy relevado. Cuando llego al batallón, me doy cuenta de que el saliento sobre flores y el saliento de Llegan Román se encontraban en la situación de desertores, se habían desertado del batallón Bolívar. Le participo esto a mi tío, él mismo me dice que necesita personal, más personal, para la toma de lo que sería Maracay y la red central, que son los estados de acertes a Caracas. Yo le digo que conozco a un mayor que es de confianza, que es el mayor Dubla y Nosa Bolívar, el cual es el segundo comandante del 423 Batallón de Infantería Paracaidista, García de Ceno. Le doy el número de teléfono del mayor y ellos mismos proceden a contactarse el día 20 de mayo, mi tío me informa que él necesita comunicarse con una capital la cual trabaja en apoyo a ellos de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en Valencia, en Estado de Calabón, que él necesitaba el número. Yo le digo que no se preocupe, que yo me encarga de conseguirlo. Contactando así a la Teniente de Tancur García Crina, le cuento la situación, le cuento por lo que yo estaba, lo que estaba aconteciendo en ese momento y que necesito el número de la capital. La misma me lo da y yo se lo revío a General Lozano. Le dije que la función de la capital iba a ser si en caso de que las cosas no salieran como estuviesen previstos, tomar un helicóptero que se encontraba en la base de apoyo a ellos de la Guardia, ya que la capital es capitán del sistema B-412, helicóptero, o a la rotatoria, como pudiese llamarse. Trasladarse a la sede aquí en Caracas, recoger a la General del Baduel y llevarlo hasta el extranjero, a Colombia específicamente, en donde iba a ser recibido por un grupo en dicho país. Él me informa que en la noche del 24 y el 25 de mayo era el día para dar inicio a la operación. ¿Cuáles eran los eventos subsiguientes? Tomar el parque dirigirse hasta el Sevín, hacer la extracción del General Baduel, trasladarlo hasta la sede de la Televisora Venezolana Social, en donde el General Baduel iba a asumir la responsabilidad de todo el movimiento militar que se estaba efectuando para el momento y además se tenía pensado establecerlo como el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Mi tío me comenta que hay grupos extranjeros, uno que viene de Panamá y un grupo extranjero que viene de Israel, armados, los cuales serán los encargados de neutralizar dichos focos o dichos líderes, por ejemplo, el General Jepo Padrino López y el Capitán Deudado Cabello. Esa era la función de esos grupos armados que venían del exterior, los cuales ya se encontraban dentro del país esperando instrucciones de iniciar con los eventos, que si había informaciones respecto a lo del General Christopher, que había sido insertor por eventos anteriores ocurridos el 30 de abril en el distribuidor Francisco Miranda, en la tropita Francisco Fajardo rotaban a todo el personal que se encontraba trabajando con el General Christopher, por lo cual sería un poco más difícil la entrada, pero que al General lo iba a trasladar hasta Fuerte Tium, razón por la cual me encomiendan como misión averiguar tipos de servicio, horas de servicio, qué armamento desempeñaba el servicio y en cuál instalación específicamente iba a trasladar al General Badueva, en la Policía Militar ubicada en Fuerte Tium. Encontrándome en la Carlota el día 10 de el día 3 de mayo mi tío me llama nuevamente me dice que necesita reunirse conmigo en dicha reunión el mismo me dice que va a venir un técnico de coronel del componente de la aviación cuyo seudónimo es Mariscal ¿cuál era la función del Mariscal? la función del Mariscal era tomar la Carlota con el armamento extraído del parque que yo le iba a facilitar él tenía que proceder a tomar la Carlota y con otros tanques que tenían previsto en su inicio sellar las entradas de la Carlota yo le digo que eso no puede ser ya que los tanques que están en la Carlota no cuentan con el personal capacitado y entrenado para mover dicho vehículo procedo a entrenar un poco al personal que tenía yo allá los cinco sargentes respecto a la operatividad y funcionamiento de los vehículos brindados BTL 80A una despautada reunión con el Mariscal que era para el día 7 de mayo yo fui relevado en horas de la mañana de ahí de la sede de la Carlota el Mariscal llega pero yo no me encontraba sin saber que yo me encontraba y sin saber yo si el busco al teniente que se encontraba el tanque que era la primer teniente Cambiero Rosales y Eugenio la oficial que me relegó llego yo nuevamente al batallón y me informan que voy a ser transferido a la 3101 compañía de comando a mi pregunta al pescador o al general Rosada es que que iba a pasar con el traslado o con el rescate del general Baduel mi tío me dice que por eso no hay que preocuparse que ya estaban en camino una gran cantidad de armamentos que los cuales se encontraban en Colombia en coordinación con un civil que en su momento fue Alferez de la Academia Militar del Ejército Bolivariano que es el Alferez Carlos David Guillén Martín el cual se encuentra en Colombia alienado con un grupo de fuerzas especiales de sectores del Ejército Bolivariano de la promoción 2012 de la Academia los cuales establecerían las coordinaciones allá para trasladar ese armamento hasta aquí hasta Caracas además de esto yo les digo que necesitaba yo algunos métodos de comunicación para evitar por el teléfono él me dice que hay teléfonos satelitales los cuales vamos a tener el día de la operación pero van a ser entregados desde días anteriores para comunicar entre los cuales uno lo va a tener él que es la raíz de la Guardia Nacional otro lo va a tener un general de división de la aviación militar que es la raíz de la aviación militar y conceder conceder la Carlota y el otro lo va a tener el grupo de operaciones especiales de CISPC hasta el día de hoy después de ese día del día 13 del día 14 que comuniquemos en la Rosada no tengo más comunicación con el mismo 140.000 cartuchos de ametralladora incursión de agentes terroristas especiales israelíes norteamericanos colombianos tenemos incluso las órdenes de operaciones que fueron realizadas por estos grupos terroristas que tenían tres grupos de combate el grupo de combate Sucre el grupo de combate Lander el grupo de combate Ulises el grupo de combate Sucre perseguía la captura y el asesinato del presidente Nicolás Maduro la captura y asesinato del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello la captura y asesinato del responsable del estado Tachira Freddy Bernal la toma de Miraflores el grupo denominado Ulises tenía la responsabilidad de la captura del general en jefe González López director del SEBIN y prestar seguridad a Lander luego veremos que aun cuando hay un grupo llamado Lander Lander también es un seudónimo que utiliza el señor Juan Guaidó y otro grupo denominado Lander que tenía la misión de tomar la sede de la DGCIN de actuar contra el FAES de Petare y de capturar al ministro del poder popular para las relaciones interiores Néstor Reverol tomar el batallón Ayala robar el parque del batallón Ayala robar el parque del batallón Bolívar tomar la base aérea de la Carlota tumbar a Juan Guaidó se iba a duel se iba a autoproclamar presidente de Venezuela desde la sede de el canal TV porque nosotros somos mochos y desde allí iba a dirigir ese movimiento o sea que de los 40 candidatos a presidente que tiene la oposición según el audio filtrado por parte del secretario de Estado Mike Pompeo ya tenemos identificado cuatro Guaidó Baduel Leopoldo López y María Machado faltan los otros 36 pero en el transcurso de los días vamos a ir identificándolos uno por uno quizás son más de 40 señor Pompeo entonces este realmente Alex Mariscal es este señor Báez Torrealba es probable que haya un militar de la armada bolivariana involucrado en situación de retiro involucrado en estos hechos estamos tras la búsqueda de él y este señor Mariscal realiza conjuntamente con varios terroristas que vamos a pasar a identificar posteriormente realiza una serie de videoconferencias en esas videoconferencias habían oficiales patriotas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que arriesgando la vida desarrollaron una operación de inteligencia que permitió develar todos los aspectos de este golpe vamos a ver de las siete videoconferencias un pequeño extracto todas las demás reposan en nuestro poder repito son más de 56 horas de videos entre los videos de las videoconferencias los videos de las reuniones que se realizaron en distintos puntos de la ciudad de Caracas y sus alrededores los videos de las entregas de teléfonos celulares de las entregas de radios satelitales y también los videos con las confecciones voluntarias de la mayoría de los capturados solamente podemos mostrar una pequeña parte autorizada por la Fiscalía Militar y por la Fiscalía General de la República porque la gran mayoría conforman la plena prueba para que el debido proceso actúe en contra de estos terroristas y de estos asesinos vamos a ver el segundo video que forma parte de una de las siete videoconferencias entre todos estos complotados adelante video dos yo tengo aquí los objetivos vamos a ver que se incorporan los dos hay tres dos unidades más o sea los encargados los objetivos las francas correspondientes y de la y de la y del y del el encargado de la de enfrentar a los los colectivos yo no sé si les dije que son gente de afuera esa la gente de afuera en combinación con la con los norteamericanos y los israelitas para hablar claro control de la base de la carlota que es atanasio enfrentar y neutralizar el colectivo que hay aquí atrás la franca de la autopista vallecoche que es cristo fue aislado en la carretera panamericana igualmente con cristo fue estos son personal con obstáculos y civiles la toma de la autopista regional del centro de la ciudad de arago igualmente con cristo fue controlar el servicio hay una operación montada para el helicoide completamente y con peregrinos quienes participan o son mencionados en esta videoconferencia repito tenemos siete videoconferencias como estas más de 56 horas de video alia mariscal el general en situación de retiro Eduardo José Baez Torrealba que estuvo involucrado en un complot para asesinar al presidente Chávez en el año 2004 que fue el jefe junto con Julio Borges del llamado golpe azul en el año 2014 él participó con Julio Borges y el empresario Parsifal de Sola junto con otros oficiales de aviación en una reunión en el penthouse del señor Parsifal de Sola en Altamira y allí escogieron cuáles serían los objetivos a bombardear que incluía el palacio de Miraflores el tribunal supremo de justicia la alcaldía de Caracas el consejo nacional electoral y la sede del DGCIN en esa oportunidad Venezuela solicitó a República Dominicana la entrega de este señor que no solamente está involucrado en golpes militares sino en intentos de homicidio e intentos de magnicidio yo me pregunto ¿qué va a decir ahora República Dominicana el gobierno de República Dominicana cuando nosotros solicitemos de manera formal ante el Interpol la entrega de este criminal la entrega de este asesino participa también este señor un abogado de ultraderecha denominado Ángel Ortiz participa también o es mencionado el señor alias Alcatraz que está por capturar luego vamos a mostrar la fotografía de aquellos que estamos buscando para que haya colaboración por parte de la inteligencia social es un exfuncionario de la policía metropolitana junto con alias Cristo Fue Luis Aguilar por identificar también y por capturar que iban a perpetrar actos de terrorismo con las armas que les proporcionara la gente de Eduardo José Báez Torrealba este señor Báez Torrealba recluta a un general de la aviación denominado Miguel Carmelo Cisco y le dice tú eres a partir de este momento el jefe de la operación es decir se nota las profundas pugnas internas entre los grupos de Guaidó los grupos de Baduel los grupos de ahora este alias Marina general de brigada Miguel Carmelo Cisco que de repente se erige como encomandante de la operación y en alguna de las reuniones insinúa que también podría ser presidente de la república todo el aspecto logístico que había montado Báez lo montó a través de un almirante denominado vicealmirante Rafael Huisi Clavier y ese almirante Huisi Clavier le entrega a dos logísticos a el coronel Miguel Castillo Sedeño y al mayor Pedro Calaballo ambos en situación de retiro les entrega teléfonos satelitales radios y dinero que tenían que entregar a efectivos militares por cierto a Báez le dan una plata y el manda la mitad señores de la agencia central de inteligencia señores de la agencia nacional de seguridad de Estados Unidos de Norteamérica señores del gobierno de Duque los están guisando les están soplando el bistel les están quitando la plata pero además el encargado de repartir esos dineros esa radio y esos teléfonos eran estos dos individuos capturados que son el coronel Miguel Castillo Sedeño y el mayor Pedro Calaballo ¿cómo reclutan a Miguel Castillo Sedeño? porque tiene tres hijos viviendo en Miami en Florida en los Estados Unidos de Norteamérica y Báez le dice que si le colabora él le consigue en una semana la Green Card a sus tres hijos que se encontraban ilegales en los Estados Unidos de Norteamérica el coronel le dice que sí que en efecto va a ayudar y en una semana en efecto el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica entrega la tarjeta de residencia a los tres hijos del coronel Miguel Castillo Sedeño otra línea de acción establecida en las videoconferencias implicaba que un individuo muy peligroso militar retirado también alias Gonzalo denominado Rafael Acosta Arevalo iba a ser el encargado de dos operaciones muy importantes para la acción terrorista por una parte reunir una serie de explosivos y de detonantes para encargarse de volar una antena de comunicaciones situada en Tazón otra antena de comunicaciones situado en Fuerte Tiuna de volar objetivo el túnel de la cabrera de volar la entrada por Tazón a Caracas de volar la entrada por Petare y tenía una misión fundamental este señor Rafael Acosta Arevalo que era entrar a las bóvedas del Banco Central robar el parque de armas del Banco Central de Venezuela robar los blindados con los que se transportan valores del Banco Central de Venezuela y con esos blindados y algunos efectivos militares y expolicía tomar el Palacio de Miraflores y asesinar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros esto no son especulaciones ni son elucubraciones vamos a ver el video número 3 donde en una videoconferencia alias Gonzalo es decir Rafael Acosta Arevalo confiesa todos estos nefastos planes adelante video número 3 mi requerimiento para que ustedes sepan hacer peregrinos con el impacto que viene es que no solamente sean escobas sean colectivas explosivos sean pistolas munición de reserva etc que es lo que pasa entre los puntos que yo tenía agregado para acá se supone que después que se cumplan los objetivos primarios debería existir como lo entiendo un área de reunión donde ya se habrá consolidado la carlos lo que yo manejo mi recomendación no sé si está previsto es que haya munición de reserva por lo menos tres días de guerra porque si Dios quiere bueno todo funciona sería rápido pero es un predecible podría convertirse no un conflicto de corto plazo sino de mediano largo plazo dependiendo de cómo funcionen nuestras fortalezas y la debilidad de ellas ahora bien al llegar a la capital se va a dividir se va a ir por un camino alterno hasta donde va a haber un intercambio de vehículos con las armas que van a venir desde la ciudad jardín y cuando se haga ese intercambio de vehículos va a continuar hasta el punto de concentración o hasta el área de reunión de la gente de marzo ese va a ser el movimiento de las armas de la ciudad jardín hasta hasta Caracas en esa forma la idea era tomar la bóveda del banco central de Venezuela allí robarse 146 fusiles que son para resguardo de los valores que pertenecen a todos los venezolanos y a todas las venezolanas en el banco central de Venezuela robar las unidades blindadas con eso marchar hacia Miraflores y marchar hacia La Carlota para toda la acción de desestabilización y de generar centenas y hasta miles de muertos estamos hablando de centenas de miles de cartuchos ametralladores lo dicen con tal desparpajo estamos hablando de centenas de fusiles de guerra y de asalto estamos hablando de lo que ellos llaman escobas son los fusiles los 146 fusiles que están en el banco central de Venezuela el robo del parque del batallón en Maracay y lo dicen con tal desparpajo cuántos muertos querían causar cuánto cuánto más debe ser el baño de sangre Guaidó para que te puedas hacer o tú o alguno de los otros 39 con el poder en Venezuela pero hay además y las queremos mostrar unas reuniones que se dieron y donde participó este señor el que Baez dice que es el jefe de la operación de repente se autoproclama jefe de la operación el general de brigada de la aviación Miguel Carmelo Cisco alias Marina y él en esa reunión no solamente anuncia el golpe de estado sino que además anuncia también cuantos haya que matar así sean miles de personas que hay que matar se matan porque hay que poner a Guaidó como presidente de Venezuela vamos a ver el video número 4 donde Marina confiesa sus crímenes adelante yo honestamente creo que la base de la victoria de esta operación es lograr el objetivo 1 y 2 y preferiblemente 1 ok porque es un país presidencialista claro ok tú no vas a ir a coña agarramos toda la base y lo vas a ir a la base y lo tratamos y lo sacamos 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 ¿quién es el ángel? la de bueno no pero es que claramente la de en bueno no yo me reuní personalmente con el asunto ahorita estamos buscando hacer hay una desconexión que es lo que yo quiero porque bueno ustedes tienen que tener una quince ¿verdad? como usted estaba me dando de cierta manera en el político yo le dije bueno yo espero que usted primero le dije bueno yo lo reformo a usted como presidente cuando usted toca ok y siempre o sea un trato de todos como poder ser y alguien presidencial yo creo que eso es una cosa que hay que tener claro al principio en principio yo le dije a nivel personal yo eso es una cosa yo soy muy frontal ese es el pego mío también pero no me importa yo le dije primero yo lo felicito porque yo no pensaba que usted iba a acercar la responsabilidad no se lo estoy diciendo yo no jamás pensé eso pero bueno un buen paso segundo nosotros estamos convencidos que la única salida es la falsa si esto tiene que quemar todo el país para salvar el país lo vamos a hacer y que dice con respecto a eso entonces él acentó él dijo que sí que está claro con eso yo le dije que es necesario el apoyo de los niños y yo le di intervención y él me corrió usando un enfermismo diciendo ¿cómo que lo llaman ellos? coopernación que para la solución del país amerita es romper el sistema y la cagada del 30 fue la cagada él le está pagando los platos rotos porque eso fue un invento del pueblo usted no se imagina las reacciones que yo recibí y usted no va a salir coño que los van a dejar solos mire hermano eso no está planificado y no va a ser listo más que el aquí más que el gobierno y vemos a Maduro muerto entonces va a ir a usar ese coño de ahí aquí ha pasado de tu la mierda de esa y si está en el centro de la policía que no se con el 30 y va a estar es más que de hecho le dije una cosa que el hombre colaboró financieramente con parte de la de la policía que ustedes entiendo recibían y no solo eso yo tenía pero falló el sistema un teléfono de la policía especial alineadito línea directa con el exterior a la ciudad venga rebota pero la comunicación fue muy mala y ese directa se le perdió lo principal porque la sorpresa y les dijo yo pase en una base aérea tengo que comentarle esto para que usted vea una situación contra generales más de la mesa pero generales lo que son si yo quiera hacer más de la no habría que dar ni el 5% para mi gusto usted a cada uno le pediría su prueba de un mediante yo quiera hacer así a ver quiénes vamos a volar a volar a volar a volar a volar a volar y tú tienes tu lista y yo sé y yo sé hay que configurar un discurso que bueno se lo va a consultar con un diario después que aparentemente lo va a tener que dar de ese discurso yo estoy pensando que tiene que ser sí y solo sí el objetivo uno y el dos están logrados la información era que el número el 24 de la de Jesús se va para Rusia entonces yo le dije que se conoce con un coche pero algún día vuelve y regresa el 4 o el 5 de hecho había un enlace directo que él decidió la un día el asesinó el enlace directo conmigo me reuní una vez con él y lamentablemente un diputado tuvo que decir que salga y tuvo que correr para el pasar lo último que le recorre fue él tiene un subgrupo de petejos llegaron armazos de los ciencias 30 le llegaron 40 eso fue un invento de los otros él llegó al cinto con los 30 caramos armazos de los dientes y cuando empezaron el desastre al final él tuvo rapaz en la primera lista no salió pero en la segunda salió y ya tenía su plan verde de evasión y se metió una embajada y tenía una embajada entonces eso ha dificultado la cuestión que yo le dije antes de esta situación con usted para nosotros haber un problema porque era bueno si tenemos ese ¿a quién coño montar? si quiere aparece si quiere aparece este ah el coño porque este y me lo acerté imagínese yo quiero escuchar su pero me ha encerro y entonces yo le digo bueno ese problema se acabó con usted pues yo bueno usted el eje reconocido donde decíamos una buena él tiene toda la de la ley de por lo menos ahorita circunstancialmente está liderando la parte política y el eje que tiene el reconocimiento de estar en el trabajo uno ir en contra de eso no es fácil o no es necesario o no esencial si alguien lo está pensando en el estudio no es necesario no es necesario no es necesario pero yo creo que la razón es de que hubo un grupo que yo en un carrecho de mayor fui medio kamikaze y nos frenaron a última hora y vamos a entrar va a ser libertad y arrastrando que son las cabezas porque en la primera fase tenemos el objetivo único los cuales son uno capturado el usurpador y dos dado de baja enfrentamiento los que se han se han se han muerto muerto yo sé tiene el así eso lo va a decir para eso lo digo que se han tiene el tiempo la organización de policía es todo que ya están preparados ya uno tú quieres a la terribor tenemos que actuar y ellos tienen que ver empezar a cargar el ejemplo pero entonces si más o menos los edificios los sitios de el enfermo que no va a quitar claro porque nos va a cubrir y de antemano nosotros queremos hay un sitio estratégico allí ¿verdad? donde debemos algún regalo porque saben cuando ellos van ellos se van a congregar en ese sitio ¿verdad? hay un sitio donde debemos estar en contacto con nosotros que él de allá nos va a decir listo los tipos se reunieron y nosotros con Chile 50 o 60 un solo con eso se lo van a restar lo primero está rapidito hermano algo concreto de nosotros de mi parte yo se lo le diré a Camilo aquí y lo que hablamos las misiones la primera reunión ¿verdad? que se da por ejemplo que hay posibilidad de ejercicio que no te creen que se diga en el momento exacto o no si no te creen un día antes como máximo para que para nosotros organizarnos ¿no te está pasando que lamentablemente nosotros tenemos más hombres que no van a dar de que hagan porque hay mucha más gente incluso pero cuando ese día yo se lo aquí nosotros tenemos la gente de Oscar de la que no te mando ahorita ya en Colombia también que se quieren venir tenemos gente que se ha ido a los Estados Unidos que se han reunido con la CIA y que tienen financiamiento quienes participan en esa reunión que se realizó el pasado día jueves 20 de junio alias Marina designado por Báez como jefe de la operación participa un comisario retirado del CICPC José Gregorio Valladares es el señor Canoso que aparece ahí alias Cheo y aparece el de la gorra es alias Camilo que es un presunto exfuncionario policial que tenían la misión de asesinar a líderes de movimientos sociales de la parroquia Sucre de Caracas de la parroquia 23 de enero asesinarlos a sangre fría también aparece fugazmente pero estuvo en toda la reunión alias Gonzalo al que ya habíamos visto anteriormente identificando el robo de las armas en el banco central de Venezuela alias Gonzalo una persona muy peligrosa experto en explosivos también de características psicopáticas de personalidad y por supuesto aparecen ya lo había dicho alias Marina alias Cheo alias Camilo esta es la rama de comisarios retirados del CICPC que iban a perpetrar acciones de asesinato contra líderes sociales textual textual por alias Marina en su conversación con Juan Guaidó quemar todo para salvar el país y según dice alias Marina Guaidó asintió estuvo de acuerdo intervención militar por parte de los Estados Unidos Juan Guaidó le dijo no, no, no lo llames así vamos a llamarlo cooperación pero es intervención militar como bien dice alias Marina no es más que un eufemismo asesinar al 95% de los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana si por mi fuera quedaría el 5% nos meteríamos en la base aérea libertador y mataríamos a todo el que se nos cruzara por delante homicidas criminales el asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y después mostrarlo como un trofeo al mundo así lo dice alias Marina capturado te quedan muchos años de cárcel para pensar en la barbarie que pensaban perpetrar así como alias Cheo el comisario del 6PC capturado José Gregorio Valladares y en las primeras investigaciones hemos percibido hemos descubierto relaciones de este señor con redes de narcotráfico que vienen de donde adivina adivinador de Colombia y con el señor alias Camilo capturado también quienes están capturados alias Marina alias Cheo alias Camilo y alias Gonzalo pero eso lo mostraremos en una siguiente momento de esta comparecencia ante los medios fíjense que ya se viene desentrañando toda la red toda la trama desde la misión que le habían encomendado alias Cheo al primer teniente que iba a tomar la base aérea de la Carlota que iba a fungir de escolta de Raúl Baduel para cuando se autoproclamara presidente de Venezuela toda la acción logística de distribución de dinero proveniente de Estados Unidos de radios satelitales de teléfonos satelitales a efectivos militares que quisieran incorporar a la acción homicida y a la acción terrorista el asalto a la bóveda del Banco Central de Venezuela no solamente se querían robar los fusiles y el parque de armas allí sino que también querían hacerse con riquezas del Banco Central de Venezuela para financiar los actos terroristas entonces ya se va aclarando desmenuzando la madeja de acciones criminales pero vamos a ver otro video donde alias Gonzalo describe con mucha claridad que pensaban hacer en las bóvedas del Banco Central adelante video 5 hay un total de 15 vehículos que van a salir de bóveda 15 vehículos de esos 15 vehículos hay una distribución entre el personal de Sucre y el personal de Grupo Lander Grupo Lander ya tiene dispuesto para su uso tres vehículos que van a entrar en el asalto al tribino paralelamente debe quedar un vehículo afuera como fuego de apoyo o apoyo de fuego para el respaldo de la entrada y la salida de las unidades de máximo que van a hacer el asalto el otro que estaba pendiente que está sujeto de acuerdo a una planificación que estoy haciendo de la neutralización de una antena que está en Fuerte Lluna entonces de de los 15 vehículos estaríamos utilizando cuatro para la entrada a CEDIN y uno en teoría para la la neutralización de la antena le dije anteriormente mi intención es que no solo sean escobas si si ese parque tiene armas colectivas ametralladoras tiene arma antitanque tiene explosivo granada de mano granada de humo bueno la instrucción que tiene el operador que va a hacer el traslado es traerse todo lo que esté allí sabemos que hay políticas que hay que va a dar las cosas tiene algunas condiciones pero la instrucción que tiene el muchacho es traerse todo lo que se pueda todo lo que esté en el parque porque sabemos que es importantísimo para todas las tareas que se van a cumplir ahora pasando al punto para hablar sobre la el tema de bóveda ok el la entrada a bóveda va a ser 12 horas antes de la hora H o sea que el grupo de seguridad más los conductores deben estar comenzando el desplazamiento desde el punto de reunión donde se van a marcar en los vehículos hasta dentro de bóveda 12 horas antes recapitulemos toma de la Carlota sacar a Baduel del Cebín proclamarlo presidente de Venezuela tumbar entonces a Guaidó en el caso de la locura que esa gente dice locura es muy peligrosa porque genera muertes genera la pérdida de vidas humanas genera angustia genera zozobra toma y secuestro del parque de armas del banco central de Venezuela secuestro del parque de armas del batallón Ayala del batallón Bolívar logísticos reclutados por Báez para tratar de comprar efectivos militares y eso chocó contra los anticuerpos de moral de la fuerza armada nacional bolivariana y por eso los tenemos completamente descubiertos a todos ellos robo de un helicóptero también para sacar a Baduel en caso de que las cosas como ellos mismos dicen no salieran tan bien y se le iban a llevar a dónde adivina adivinador a Colombia aparece una nueva célula o una célula que proviene de exfuncionarios del 6CPC cuya función era asesinar dirigentes sociales y ahora aparece con mucha claridad en esa misma videoconferencia el intento de magnicidio yo quisiera preguntar al gobierno de Duque usted tiene responsabilidad en este plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro para asesinar a una mujer digna la primera combatiente Silvia Flores usted tiene responsabilidad señor Piñera en este plan para asesinar al presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello usted tiene responsabilidad señor Duque en un plan para asesinar al 95% de los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana según dice alias Marina a sus propios compañeros de armas tiene usted responsabilidad señor Duque en el accionar de armas de alto calibre de armas de guerra de ametralladoras más de 200 mil cartuchos entre todos los parques de agua de parques de armas perdón que pensaban robárselo con absoluto esparpajo planifican y reconocen el asesinato del presidente Nicolás Maduro lo dice Gonzalo en este video coloquen el video número 5 por favor perdón el video número 6 si tenemos garantizado que se va a eliminar el blanco 1 el blanco 2 con eso va a ser primero un hecho contundente mediático llamativo y de un atractivo internacional que va a determinar la posible posición de todas esas personas que están dudando obviamente se por lo que entiendo que hizo Peregrino ya hizo el trabajo de contacto el trabajo de exploración y el trabajo de captación obviamente hay muchos carajos que a lo mejor están en 3 y 2 y no se van a manifestar hasta que vean estas cosas si es así si si garantizamos los blancos 1 y 2 yo creo que no va a ser mucha falta que se esté convenciendo a más nadie es decir asesinan al presidente Nicolás Maduro asesinan al presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello y entonces a partir de allí se desencadenan los hechos del golpe de estado del golpe militar después verán a quien ponen como presidente si es Guaidó si es Baduel si es otro que se cuela por los palos etcétera etcétera y lo dicen con total desparpas el gobierno de República Dominicana tiene algo que decir sobre este señor Eduardo José Báez Torrealba que desde República Dominicana planea el asesinato del presidente constitucional Nicolás Maduro que desde República Dominicana planea el accionar de armas de guerra contra la población civil inerme que desde República Dominicana y desde Colombia planean el bombardeo de objetivos que no son en modo alguno militares como es el Palacio de Miraflores que se encuentra situado en el centro de la ciudad de Caracas como es el caso del Tribunal Supremo de Justicia como es el caso de la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota tiene algo tiene algo que decir el gobierno de República Dominicana o va a entregar a este asesino o va a entregar a este delincuente para que los tribunales de Venezuela puedan encauzarlo por homicidio por terrorismo por traición a la patria y luego aparece también en toda esta urdidumbre en todo este plan aparece lo que podríamos llamar el ala terrorista colombiana que está coordinada desde Colombia por el mayor general en situación de retiro Cliver Alcalá Cordones que además se autoerige como comandante de la operación otro autoproclamado este tiene que competir con así como Guaidó tiene que competir con Baduel este Cliver tiene que competir con alias Marina para dirigir la operación pero este Cliver Alcalá coordina las acciones de otro sociópata llamado Hosnar Adolfo Aduel Oyoque perdón Hosnar Adolfo Baduel Oyoque que es uno de los hijos de Raúl Baduel los planes traer 100 efectivos israelíes que se encargarían de asesinar al presidente Maduro a la primera combatiente Silvia Flores al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello fíjense como todos participan en el mismo plan y lo confiesan en distintas reuniones en videoconferencias y en confesiones que hicieron después de haber sido capturado este señor además tenía el plan de que se trancaran las vías principales de acceso a Caracas y debía coordinar con la facción 6CPC Policía Metropolitana en situación de retiro que iban a asesinar a todos los dirigentes sociales que tenían ya establecidos en una lista ahora bien vamos a ver un video donde Alia Simón que es el hijo de Raúl Baduel llamado Hosnar Adolfo Baduel Oyoque señala cuáles serían los objetivos militares y con cuáles fuerzas terroristas cuenta adelante video número 7 en cuanto al tema del 1 y 2 como ya había dicho Mariscal que hayan tenido algunas reuniones adelantadas con las personas que se van a encargar de eso no solamente el 1 y 2 sino de 6 personajes más ellos no son de acá de Venezuela son unos personajes que están para ser específicos son de Israel y tienen apoyo de los Estados Unidos apoyo logístico ellos cuentan con todos sus materiales y todas sus cosas para hacer su misión según la información que ellos nos dan es que tanto a mí como a Limardo Limardo el general que estaba en la anterior reunión tienen inteligencia de tiempo real de los dos más importantes y nos garantiza que van a actuar en el momento que nosotros le digamos el mismo día de que hora pero no que ellos sean los que adelanten la misión vamos Caracas sabemos que no hay gasolina no existe gasolina señores un objetivo papita papayita son las echaciones de gasolina de Caracas atacar quemar incendiar sabotear las echaciones de gasolina de Caracas socavaría los pilares del poder de una manera muy rápida porque sin gasolina no se mueve nadie quienes participan en esa videoconferencia alias Simón Josnar Adolfo Baduel Oyoque otra vez el jefe mariscal de la operación de República Dominicana desde la playa de Capcana Eduardo José Baez Torrealba este abogado de ultraderecha que está por capturar pero que vamos a capturar en las próximas horas alias Arcángel Ángel Ortiz participa un supuesto agente de enlace de los terroristas israelíes que vienen con la misión de asesinar a las altas personalidades Joshua Bolívar también participa en esa videoconferencia el de Chao de valentía y virtudes el cobarde de alias peregrino general de brigada Antonio Rivero que en Miami es muy fácil mandar a la gente a matar y a morir ¿por qué no te vienes tú? ¿por qué no te vienes? cobarde ¿por qué no te vienes? cobarde eres un cobarde y un jalamecate pero además principalmente eres un cobarde vente ¿quieres hacer la guerra? ven a hacer la guerra tú aquí no mandes a otros a matar y a morir pero como era de esperarse en la derecha venezolana en la ultraderecha venezolana lo que aparece como siempre en toda esta tremenda maraña que implica la participación del golpe colombiano Cliver Alcalá alias Simón el hijo de Baduel de república de la conexión república dominicana Estados Unidos Báez cobarde alias peregrino Antonio Rivero Ángel Ortiz alias Limardo Ramón Antonio Lozada es decir Estados Unidos de Norteamérica para que en un golpe unido cumplir con la misión de asesinar al presidente de romper el hilo constitucional de derrocar al gobierno legítimo de Venezuela de generar una guerra civil porque decían bueno la guerra puede durar dos, tres días a lo mejor dura una semana a lo mejor dura unos meses lo que tenga que durar y hay que matar a quien haya que matar esos son el tipo de cosas que ya hemos visto que dicen este tipo de gente pero en el camino de la planificación de los distintos golpes aparecen ya las pugnas internas entre los que quieren a Baduel como presidente es decir su hijo y el primer teniente Juan José Espino Domínguez y quienes todavía reconocen a Juan Guaidó es decir golpistas peleando por una botella vacía y este señor alias Limardo Ramón Antonio Lozada que acaba de ser capturado pues estaba jugando a dos aguas estaba jugando a apoyar a Guaidó por un lado pero por otro lado estaba apoyando a la posibilidad de que Raúl Baduel fuera el presidente de la república eso no lo digo yo eso lo dice alias Simón en una videoconferencia adelante con el video número 11 adelante vamos con el video número 11 este no es el que yo quería mostrar el que señala las pugnas internas entre los grupos de golpistas y terroristas y asesinos video número 11 donde habla Alias Simón ¿Cómo estás mi coronel? Epa comando Es Sánchez Ili ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la vaina? Muy bien ¿y usted? ¿Cómo le va? Aquí dándole Bueno comando te digo brevemente yo no tengo dos días en esta actividad no sé si conoces a Simón 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 Enlace es el hijo de Sí, sí, sí Bueno hubo una confusión con respecto a los videos si tienen el video donde a la Simón conversa si no lo tienen entonces díganmelo yo continúo Bueno La condición era que sacarlo a él nada más y a Simón Novi allá en el Cebín porque se enteraron de todo el movimiento ellos montaron una operación para realizarla antes del 30 de abril porque ya ellos sabían lo que iba a pasar y la operación era sacar viejo sacar viejo mío sacarlo y llevarlo a Colombia Claro es una falsa oposición lo que están jugando es a querer poder y después que no van a reparar el país hay que ofrecer una solución seria por eso es que se está hablando de la conformación de la junta colegiada que yo te dije pero lamentablemente vamos a tener que tener a Guaidó ahí pero si lo tenemos amarrado él no va a tener el poder del país Este sí era el video que yo estaba pidiendo El héroe de Washington Post y el héroe de la Agencia Central de Inteligencia Manuel Christopher resultó ser además de un traidor además de un esclavo de los norteamericanos y de la Agencia Central de Inteligencia resultó ser un mercenario no fue que él liberó a Leopoldo López etcétera fue que cobró cientos de miles de dólares para liberar a Leopoldo López y Guaidó dijo que había indultado imagínense qué clase de psicosis imagínense qué clase de trastorno delirante Guaidó dijo que habían indultado a Simón Ovi no hijo mercenario es lo que eres tú y Christopher le pagaron cientos de miles de dólares para dos cosas tres cosas liberar a López por tres horas porque están encerrados en la embajada de España sacar a Simón Ovi que si yo volé tal avión no volaste nada bobo pagaron pagaron unos dólares a unos comisarios del SEBIN cómplices de Christopher y te sacaron y la tercera cosa era para dejar preso bien preso a Raúl Baduel guácala asco entre ellos mismos entre ellos mismos se buscan las tripas se remueven en el estiércol pagaron para sacar a López y a Simón Ovi y pagaron para dejar a Baduel en la cárcel y yo quiero mostrar un video de dos efectivos militares traidores desertores que se unieron a la acción a la patraña a la payasada del distribuidor Altamira del pasado día 30 de abril son el Teniente Coronel Illich Sánchez Farías y el Teniente Coronel Soto Manzanares que en un audio con un patriota nuestro señalan las acciones que quieren realizar en los días finales del mes de junio tenemos información de que estos oficiales están en una embajada de un país de este continente vamos a escuchar lo que dicen y vamos a preguntarle al país de esa embajada si ellos aceptan que ese tipo de planes se perguereñen en la sede de una embajada de su país adelante ahora si con el audio de Sánchez Illich y Soto Manzanares por favor Epa ¿Cómo estás mi coronel? Epa comando Es Sánchez Illich Ah ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la vaina? Muy bien ¿Y usted? ¿Cómo le va? Aquí dándole Bueno comando mira te digo brevemente yo no tengo dos días en esta actividad no sé si conoces a Simón Simón Enlace es el hijo de Peregrino te puedo dar los nombres claves te puedo decir los nombres de quienes son ayer Simón me dijo que hablara con Daniel Daniel me dice que hable contigo ahora te hago la pregunta yo sé que es un primer contacto ¿qué tenemos? yo sé lo que yo tengo y el tiempo que tengo y con la gente que tenemos nosotros vamos a hacer una pregunta usted con la gente que tiene ¿usted puede esperar el día de pero que llamas tú el día de? mi coronel para que tengo una idea el día de nosotros ahora viene otro movimiento nuestra pregunta es ¿usted se va a aplicar el movimiento de nosotros? ¿podemos nosotros decirle al órgano superior nuestro mire se sumó un coronel con su unidad si usted le dice que está dentro de un mes ellos no van a aguantar ese río y la semana que viene va a hacer un movimiento hasta ahora lo que tenemos nosotros hay una unidad de la armada que también está plenamente contactado ¿ok? acaba de ascender ahorita es un capitán de fragata una unidad de comando está en la guaira adicional a eso tenemos varios contactos con ex policía funcionarios de la policía o sea hay un movimiento bastante fuerte y nosotros estimamos un lazo máximo 10 días yo tengo una unidad de la armada tengo un fuerte contingente de ex funcionarios policiales tengo personal de Aragua que se va a trasladar ahora yo te hago la pregunta cuando tú hablas de nosotros ¿quiénes son ustedes? el grupo que nosotros estamos manejando mi coronel no hay una unidad militar como tal es un grupo que se está conformando con personas que están en las mismas condiciones de nosotros entiendo cuando te digo yo tengo es porque prácticamente aquí el que está liderizando el movimiento lo llevo yo porque tengo apoyo extranjero también tengo a Simón tengo a Peregrinos y aparte de eso tengo funcionarios que están no sé si conoces a Gonzalo Gonzalo es la misma línea de Peregrinos Gonzalo es el mismo que Alcatraz es la misma gente de Chevo todo eso son por la parte de ex funcionarios policiales entonces tenemos un movimiento bastante fuerte y hay algunos objetivos principales objetivos secundarios por eso te pregunto que qué más tiene aquí estamos hablando de dos movimientos con el último objetivo claro entonces el tema de los tiempos ustedes tienen tiempo de 10 días nosotros no le podemos decir 10 días porque nosotros no dejamos ese tiempo le decimos arriba al que está leyendo la operación que usted tiene su unidad yo le dije a usted mi coronel disculpe yo tengo el rodeo como tal él es de Guarena Guatira y tengo Cauca bueno listo y informamos que tiene a estos funcionarios que me dijo que eran como ¿cuánto? como 50 350 no bueno mi coronel ¿cuándo podemos nosotros volver a hacer contacto con usted? pudiéramos bueno no sé puede ser hoy en la noche puede ser mañana en este caso cuando tú dices Raúl y Ulises yo me imagino que tú eres Raúl no sé y quién será Ulises no sé y a mí me gusta también saber con quién estoy hablando y bueno lo estoy diciendo que soy Sancho yo la voz tuya te la conozco que era un nuevo que te diste bastante Huerta Carnero ¿está bien? ¿y quién es Ulises? Ulises Rosoto Manzanari ese otro nuevo de Chaco Peludo claro pero estamos siempre nosotros nos conocemos entonces entonces fíjate hoy yo tengo una reunión puntual con dos personas que es un tema de armamento que necesito traerme un armamento y el día de mañana tengo una reunión que debemos ser aproximadamente 5 o 6 te pudiera decir que fuese pero la reunión la voy a hacer en un sitio bien abierto y no creo que puedas llegar ahí que es el mismo comando me voy a reunir con ellos son puras personas que se identifican por cada grupo táctico que son los que vamos a estar porque yo tengo suficiente personal armamento y equipo para hacerlo aquí ¿la gente está buscando lo mismo que buscamos nosotros? claro lo que yo estoy buscando es salir este feo salir este feo sacar esta vaina salir pa'lante y ya cuando tú hablas de hacia arriba tú hablas de quién de César lamentablemente ese nombre ahorita no lo podemos dar no, no, tranquilo por eso que te dije sí, puedes decirlo eso me imagino que sí me lo puedes decir más o menos qué número tú manejas de personal te pregunto vamos a sacar una cuenta son como 700 hombres y cada hombre con fusil y nos sobran 100 fusil está bien bueno yo creo que yo debo llegar a mil pero es algo que nosotros le podemos meter eso que no sé si usted lo tiene nosotros vamos a eliminar los subpo lo tendrán que meter debajo de la tierra para que no se caiga o no levantarlo a nivel del punto de vista de comunicaciones se tiene previsto lo que se va a hacer una vez que se tenga objetivo 1 y 2 a nivel nacional pues eso también están plenamente identificados con una inteligencia día a día 24 horas fíjate yo tengo un contacto bastante fuerte por eso es que tengo el seguimiento del 1 y el 2 en un equipo de combate que es la gente de los israelíes es la gente simón ellos garantizan el día de a la hora de H captura del 1 y el 2 borre todos los objetivos y ponga de primero el objetivo número 1 que nosotros tenemos que tener todos los venezolanos es algo que se llama cubanos cubanos eso es el objetivo número 1 de nosotros mata a todo eso maldito entonces quedamos así comando oíste bueno mi coronel dale pendiente aparentemente presuntamente desde la sede de una embajada de un país de este continente aparentemente desde la sede de la embajada de Panamá este señor Ilix Sánchez Farías y este teniente coronel Soto Manzanares planean el asesinato del presidente Maduro el despliegue de más de mil hombres para perpetrar acciones de homicidio y acciones terroristas el asesinato de los cubanos de los médicos cubanos de los monitores deportivos cubanos de los monitores culturales cubanos que tenemos desplegado por todo el territorio nacional en una de las más hermosas misiones que haya conocido la humanidad como son las misiones barrio adentro médico barrio adentro cultural y barrio adentro deportivo tiene algo que decir la embajada de Panamá o el gobierno de Panamá al respecto se encuentran estos terroristas estos golpistas protegidos en la sede de la embajada de Panamá o por el contrario no es así y no se encuentran allí es muy importante para el gobierno bolivariano para el gobierno constitucional de la república bolivariana de Venezuela saber si esto es verdad yo quiero antes de solicitar una colaboración a todo el pueblo de Venezuela mostrar un último video de una videoconferencia donde este señor Báez y todos sus amigos el cobarde de Antonio Rivero hablan de las conexiones extranjeras que ellos tienen vamos a ver si se puede ese video que aquí está enumerado como el número 13 la tercera voz de la voz internacional un pronunciamiento que puede ser del secretario general de las Naciones Unidas justificando lo que legalmente nosotros podemos utilizar el el presidente tribunal supremo en el exilio entre otros que tener una voz desde afuera y por supuesto te aseguro que desde el punto de vista de los Estados Unidos habrá un pronunciamiento inmediato también he conversado la posibilidad con el doctor Astruar Aguiar y el grupo de Lima el grupo de Lima no perdón el instituto IDEA que agrupa 37 presidentes y que les aseguro estarían totalmente justificando nuestras acciones hay algo importante aquí como dijo Marina aquí de nada está garantizado por ese país es exigente una operación donde no haya falla sin embargo al final ya se está haciendo coordinaciones con embajadas ya este con el nuncio postólico también y ya esa información la deben desde el lista para mañana inclusive ya hablar personalmente con cada uno de los embajados para el caso de algún fallido ya saben a dónde planean el asesinato del presidente maduro del presidente de la asamblea nacional de losdado cabello de miles de personas en las calles de caracas en las calles de venezuela y esperan que el secretario general de naciones unidas los aplauda como es eso que tienen embajadas a dónde guanecerse los asesinos en caso de que las cosas no les salga tan bien cuáles embajadas de cuáles países esos países conocen de estos planes mencionan el anuncio apostólico el anuncio apostólico sabe que es mencionado por este terrorista Eduardo José Báez Torrealba al cual del cual solicitamos formalmente al gobierno de República Dominicana que lo entregue para que pueda ser debidamente procesado por los tribunales de la República por capturar el jefe logístico de las acciones criminales vicealmirante retirado José Rafael Huisi Clavier fue el que distribuyó por orden de Báez el dinero los teléfonos las radios satelitales por capturar el comandante general de las fuerzas antichavistas desde Miami el cobarde Antonio Rivero alias Peregrino por capturar iba a ir a la reunión el pasado jueves y algo sabía que no se presentó en esa reunión alias Simón Josnar Adolfo Baduel él o yo que está muy molesto con Juan Guaidó porque quien debe ser presidente de facto es su papá Raúl Baduel por capturar alias César que es el jefe del ala colombiana de las acciones terroristas que intenta perpetrar aquí alias Simón el hijo de Baduel conjuntamente supuestamente con efectivos israelíes y efectivos colombianos Clíber Antonio Alcalá Cordones debía decir por capturar alias Limardo pero acaba de ser capturado Ramón Antonio Lozada Saavedra por identificar y capturar alias Alcatraz que conjuntamente con alias Camilo y alias Cheo iban a perpetrar las acciones de asesinato de líderes sociales en el oeste de la ciudad de Caracas por capturar de la misma ala de asesinos de exfuncionarios del 6CPC y la extinta policía metropolitana Luis Aguilar alias Cristo Fue alias Máximo también del ala de 6CPC y policía metropolitana Gilberto Rafael Martínez Daza por capturar aparentemente resguardado en la embajada de Panamá Teniente Coronel Soto Manzanares que es quien conversa telefónicamente conjuntamente con Illich Sánchez Faría y ahí dicen que hay que matar a todos los cubanos al presidente a la primera combatiente a el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente aquí está miren el asesino de Illich Sánchez junto con su jefe Juan Guaidó el maladado día 30 de abril por capturar el abogado Ángel Ortiz alias Arcángel y esto no es más que el comienzo esto es solamente el testimonio de las videoconferencias que tenemos todo el registro audiovisual de las reuniones que tenemos todo el registro audiovisual y de las confesiones voluntarias de algunos de los capturados y todos están diciendo la verdad porque los testimonios de las confesiones son idénticos a los testimonios que capturamos en las videoconferencias y en las reuniones previas a la captura de estos terroristas yo pregunto ¿hasta cuándo Guaidó? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo planear asesinatos? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo buscar un baño de sangre? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo Iván Duque? Venezuela no se mete en los asuntos de Colombia Venezuela respeta y ama al pueblo colombiano basta ya de planear golpes militares asesinatos del presidente basta ya de proteger asesinos y terroristas basta ya de promover golpes militares y levantamientos militares Iván Duque hasta cuándo Sebastián Piñera hasta cuándo John Bolton dejen tranquilo tranquila a la patria de Bolívar nosotros no nos metemos con nadie pero no vamos a permitir bajo ningún concepto que violen el sagrado territorio de la patria venezolana los vamos a capturar a todos los vamos a procesar con los tribunales de la república y los tribunales militares a todos y siente el pueblo de Venezuela que su tranquilidad está garantizada que la paz de la república está siendo cuidada por las férreas manos del conductor de victoria nuestro presidente Nicolás Maduro Moros muchísimas gracias bien apreciaban declaraciones del vicepresidente sectoral de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez quien demostró pruebas contundentes sobre un nuevo intento de magnicidio del golpe de estado militar por supuesto involucrados representantes de la derecha nacional e internacional además de integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana y ex funcionarios policiales nosotros por supuesto estaremos ampliando esta información las diferentes emisiones de la noticia por ahora retornamos el pase nuevamente los estudios adelante